Bueno, buenas tardes a todos. Queríamos contar algo antes de empezar esta celebración. En esta misa, un joven como misa Fredo, que está aquí del año nuestro, es un hermano venezolano, un laico consagrado, va a renovar sus votos de castidad, pobreza y obediencia, sus votos temporales, por un año. Por ahí la traducción del laico consagrado no es conocida, así como están los sacerdotes, están los religiosos, las hermanas, también dentro de la vida consagrada, los raicos consagrados, es un pequeño que te parece un raico, que tienen un trabajo, que vienen de sus casas, es común, como lo vengan a la hija, pero que creen su corazón interamente al Señor, de su vida al Señor. Y ese vivir en medio de los hombres, son como la levedura de los discípulos, que van transformando, van transformando la sociedad y el cuerpo de los cabellos. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a acompañarnos aquí con una pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a acompañarnos aquí con una pasión. Vamos a acompañarnos aquí con una pasión. ¡Gracias! En estos días de paz, la Iglesia nos indica, perdón, nos salimos sin descanso, que Cristo ha resucitado y que juega por nosotros ante el Padre. Al igual que los apóstoles, nosotros también tenemos miedo de creer realmente en la buena noticia y somos también lentos en aceptar la paz que Jesús nos pagó por su muerte. El Evangelio de hoy nos invita a ser testigos de Jesús y a plenar a todas las naciones. Jujámonos de pie para sanitar y celebrar la misa mientras cantamos. Somos un pueblo nuevo, estamos un mundo distinto, es que te da por qué. Nos generamos dignos, vamos desde el sol, en paz sin aceptar, es un mensaje de ser. Y nadie nos apagamos y proclamamos su revolución. Amén. 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 Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo de piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor de piedad. Señor de piedad, Dios poderoso, perdónenme los pecados que nos lleven a descargar, con alegría a los amores, cantamos. Señor de piedad, Dios poderoso, perdónenme los pecados que nos lleven a descargar, Señor de piedad. Señor de piedad, Dios poderoso, perdónenme los pecados que nos lleven a descargar, Señor de piedad, Dios poderoso, perdónenme los pecados que nos lleven a descargar, Y en la tierra pasa soledad, al Señor. Señor, Señor, tu dominio, Jesús Cristo. Señor, Señor, tu dominio, Jesús Cristo del Padre. Tú te quitas el pecado del mundo, el pecado de los ojos. Tú te quitas el pecado del mundo, adiante nuestras unidades. Tú que estás en la derecha del Padre, en pie en la de los ojos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre. Lectura de los cielos de los amores. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre, y en la tierra pasa su nombre. Gloria a Dios en la tierra pasa su nombre, y 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 en la tierra pasa su nombre. Muéltame, Señor, a la luz de tu rojo Sé para mí, Señor, hizo una vida un favorito Me escucho siempre, amigo Y muchos me preguntan ¿Quién va a ayudar a la felicidad si la luz de tu rojo, Señor, se ha dejado de nosotros? Muéltame, Señor, a la luz de tu rojo Me acuesto en paz Y enseguida me duermo Porque sólo un Señor va a ser una meditación Me escucho siempre Lectura de la primera carta hacia todos Hijos míos, es escrito en mi cosa para que no me deje Pero si alguien deja Tenemos un infesor del Padre Que es un hijo, el justo Es la Biblia y la bendición de todos nuestros pecados No sólo por nosotros Sino también por nosotros La señal de que nos conocemos Es que cumplimos sus mandamientos Él dice, yo lo prometo Y no cumplimos sus mandamientos Es un Dios Y la verdad No está en él Pero en aquel momento Su palabra El amor de Dios Ha llegado Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad El Evangelio Nos propone entrar en la escuela del Hijo resucitado Que nos pide que seamos hombres y mujeres Que le entregan a Jesús Que es el creciedor de la muerte Cantamos en Aleluya. Aleluya, Aleluya. Señor, están ustedes. Amén. San Lucio y Juan que vio con el nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Amén. Los discípulos que retornaron de él a Dios, en Usalén, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Todavía estaban hablando de él cuando Jesús se apareció en el medio de ellos y les dijo, Señor, la paz esté en vez. A todos los villanos del mundo querían ver un Espíritu, pero Jesús se les preguntó, ¿Por qué están con los malos y se les presentan desandudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un Espíritu no tiene carne ni huesos como es el hecho de él. Y diciendo esto, le encontró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se recibían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pecado asado. Él lo tomó y lo cogió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaban con ustedes, yo les decía que es necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los procesos, en los proyectos y en los salvos. Entonces, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las estructuras y añadió, así estaba el fin. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son los destinos de todo el mundo. Palabra del Señor. 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 Y es por eso que esto a veces también se transpona a la vida espiritual. La vida espiritual muchas veces busca la manifestación extraordinaria, lo turbulento, para un lado o para el otro. Un lugar por ahí ciertas millenaristas, aquellas que vamos como le decía el mundo, el fin del mundo fue algo que afuera en el proceso de cristianismo. Así que la venida del Señor y el juicio era un límite. Fueron los primeros cristianos que se trató de la que no era tan límite, por lo menos que lo hagamos de hablar, pero es verdad que el juicio personal es la vida más fuerte que ha logrado. Igualmente ninguno sabe cómo se señala ahora, entonces el segundo día se le dio. Pero creo que la gráfica... Bueno, los primeros cristianos se trataron que ese tiempo iba a ser un poco tiempo, y entonces anunciaban que esto se reúne. Como nosotros un poco más preocupativo, nos ayudaron a cumplir en un minuto superhacente realmente, desde la condición y la naturaleza más brutal, por los sucesos y los acontecimientos sociales. Y eso representa un problema en el sentimiento y en la dictadura del Señor. Porque si hay algo que nos puede enseñar, pues ha tenido algo tremendo, ¿no? En estos casos, el único problema fue, si quieren, una cuerda de la cruz, que no fue buscada, sino fue asumida, aceptada, pero le fue igual. ¿Verdad? Que en la última hora, cuando los dados estaban llenados, o si quieren las cartas, las escenas, las palabras, las líneas, cambia la significación, no sé si también hay que hablar de la señal de yo, de la doctrina, pero la doctrina ya está ocupada. Entonces, el libro del Señor, simula un problema. Y es algo de lo que nos viene hablando de los pecados de Jesús. Donde las apariciones de Jesús a su visita. Lo que el fin de semana pasada nos hacía un consejo del acento de la humanidad. Esa experiencia que Jesús resucitaba en las idas en el fin de semana, desde la tercera semana, es una experiencia fundamentalmente de convivión. la común, ¿no? Si no es algo técnico, de compromiso, de interacción. Pero de compromiso superficial y conveniente, que hoy está en la verdad, ¿no? No, sino de compromiso existencial en el mundo, en el emocional y integral en el mundo. Y hoy va siempre siguiendo esa línea. Y siguiendo incluso la línea, lo común, en ese punto de vista de la provincia, porque también lo que dice, lo evidencial, es también lo que lo diría. Todo lo de Jesús. Bueno, lo dije ahí, lo que hay en la razón, es que no ha dado un poco. O cosa grande, el muchacho tiene que dar un poco a jugar, cosas vulgar. Señor, ¿sabes? Si tienes una situación vulgar, en un estado vulgar, lo cotidiano, lo vivir en la comunidad vulgar. ¿Y por qué es que se hace así, como esa ese desentendimiento de nuestro espíritu? Porque cuando hay que jugar al Señor, en un día tendremos a buscar la realidad de la vida, manifestaciones personales o eso es decir, no digo que no se manifiesten, si el Señor, en ese sentido hay que decir gracias al Señor que ha sido un índice cordioso, se somete a nuestros caprichos, la verdad es tan grandioso que se somete a nuestros caprichos con tal de conquistar nuestro corazón, pero vamos a buscar algo de nuestros caprichos, el Señor se manifiesta en lo cotidiano y en lo cotidiano debería estar en lo que parece que no nos alcanza, lo cotidiano que además es porque se viene a nuestra sociedad, lo cotidiano de escucha, lo cotidiano de sentencia, lo cotidiano del amor, creado de no saber, sin esperar, como he dicho, dos veces, un vuelo orgánico, siempre que hay la solana de los corazones, una intención de querer desesperar, que si no se viene, se vuelve en el campo de las problemas de los corazones, y que en el momento cambiado solemos sacar, entonces es amigarnos con la utilidad de nuestra vida y desarrollar esta palabra que también se dice, la intención de descubrirlo en lo cotidiano, incluso con esta es como si le mandáramos al Señor, algo que le mandara algo más, que fuera de mí, si yo lo veo, si yo lo tomo, no soy un hombre, porque a mí eso de que yo tenga que dar el paso, la confianza y la emprender, de la maravilla de la vida, por si sola, no me va. No me va. No me va. Y sin embargo, ese es el secreto es esencial. Por eso solo lo que conocieron, son contemporáneos. La vulgaridad, y yo en este sentido, nada más que en este sentido, de la manifestación del Señor, los escandaliza. ¿Cómo quizás nos escandalizarían a nosotros? ¿Qué? A pesar de lo que miraron, escuchando las cosas, de verdad, sin desanglas, seguimos indicando al Señor en el extraordinario, y nos puede tratar de encontrar el nuevo cotidiano. ¿Y por qué va a estar hecho? No voy a aparecer con ustedes. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, empezó el dato que vamos a acompañar a mí, que va a arreglarse todo con nuestra comunidad, ¿no? Es gracia de Dios que nos estimó, ¿no? Desde el nuestro. Pero un poco de la vida de la vida consagrada, es esa. La manifestación en lo cotidiano, sin nada de problema, que es todo desafío, ¿no? No sé yo, no. No sé yo. No. Ya parece que el amigo, cuando viene a mí, yo digo, bueno. Mucho suyo, pero no lo digo. ¿Por qué se entiende? No. Este no lo digo. Pero, como tenía, así como de, como de entrecasa. Mostrado el extraordinario del amor del Señor, con los objetos de los padres. La vida en un momento, un teórico, un recorre nombrado, que limita en una casa humanitaria, ¿no? Los teóricos que limita en una escena de catedrales. ¿Quién? Pero si estaba sentado, ¿sabía uno? ¿O ese son las palabras de la cabeza? Como Pichi, ¿no? Para él, el teórico era Pichi. Como la pinta, la facha. Resulta que el Pichi tenía más un bloqueo. Pero en un momento de Jesús, que sigue en la espiritualidad del pueblo, en la espiritualidad, que no manifiesta nada. No unita en el arte, solo porque lo dice, lo que hace. No en un momento mismo. Entonces, ese es un desafío crucial y esencial. Que se vea cuando yo he sido policiado, el maestro de la visión de tu actuar, diciendo que se lamentablemente vivir de tal manera que si se pierde la constitución de la publicación, cualquier individuo en una copia puede cumplir de nuevo. ¿Estás acá? Yo advierto. No le dije bien. No le dije bien. No le dije bien para nada. No le dije bien para nada. Pero eso es verdad. Un poco de patrimonio. Consagrarlo. 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 Esto es una idea. ¿Qué es que el hermano de Dios, Jesús, se hace presente cotidiano en nuestra vida? Lo demás, y puede llegar a ser un momento, pero en la vida en nuestra no se alimenta de un sueño. Se alimenta de un recuerdo de vida que necesita un constante abrigado en el amor de Dios. Y no se puede estar esperando a probar siempre en la extraordinaria. Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, lo extraordinario de nuestra humanidad es la vida. ¿Cómo no? Consagrarlo. Consagrarlo. Que María quema. ¿La verdad? Cuando no se asociera la pena, nada extraordinario. Porque no se asociera la pena que no se asociera la pena o se asociera la pena que no se asociera. Porque no se asociera la pena. Y lo que hace es que no se asociera la pena. Y sin embargo, ¿cómo eso, cotidiano y ordinario, no es una forma extraordinaria? una cosa maravillosa nos anima, nos enseña y también lo enseña a veces que tiene que subir los caminos también para que podamos todo cada uno de los tiempos encarnar nosotros en los mismos hacer nuestro ordinario lo común, lo ordinario es empezar a buscar en nuestra realidad gracias a todos gracias en su providencia el señor ha llamado desde su juanís a la pertención evangélica y vino a secundar y vino a reír renovamos sus votos y con quien en la ayuda de la gracia va a identificar ahora hay una voluntad de proceder con generosa y constante dedicación en el camino y en el vino montando en el cielo a Jesucristo Rey que le ha llamado a su seguimiento total para la difusión de su Rey yo Luis Castreiro de la Pienso me consagro en el Instituto Secular Cristo Rey y no velo de por eso castigar y obediencia según las dos funciones de este el señor omnipotente te conceda con transición de la jugada con los santos la gracia y el señor que se ha dado a su compromiso asumir con el fin de poder y vivir en el mundo con todos los que Cristo rey y así condenar en cuanto lo terminan tus bienes de fuerzas al advenimiento de su reino a la tierra y ahora vamos a pasar y ya de su reino a la tierra y ya 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 Y ahora en el segundo vamos a profesar de la fe diciendo En el segundo vamos a profesar de la fe diciendo En el segundo vamos a profesar de la fe diciendo En el segundo vamos a profesar de la fe diciendo Por la iglesia y por todos los cristianos que sepan y descubrir a Jesús resucitado en medio de nosotros Y vemos testimonio gozoso de él a los que nos rodean Por todos los libres caídos tomemos conciencia de nuestra condición de hijos e hijas de Dios Y asumamos nuestra responsabilidad en la lesión evangelizadora a la que nos llama Jesús resucitado Para que todos los renacidos en el autismo rechacen toda forma de violencia y de mentira Y se unen a la belleza de Cristo en sus pensamientos y en sus obras Oremos Por nuestra sociedad que se comete un auténtico diálogo social que nos ayude a encontrarnos y a ayudarnos nuevamente Desde el respeto y la aceptación Oremos Por los que hoy estamos reunidos Esta vez se dejando repetir Este tiempo de pago No llene de gozo del Espíritu Santo Oremos Por su familia Por su familia Por su familia Oremos Padre bueno Viene tu querido Y me lo presentamos Por Jesucristo En tu Señor Amén Padre niño Trabajo Esfuerzos Alegrías Padre Todos los juntos Nos presentamos A Padre Para preparar La fiesta De la cena De la fecha Amén Amén Amén. 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 Señor, entre ustedes, levantemos el corazón, en las gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 todos hemos sido resucitados a la vida por eso, con esta edución de nuestro pacto el mundo inventa llamada la energía, junto con los santos y alcaldes que cambian una gloria diciendo sin cesar salvo, salvo salvo es el Señor los del universo que nos está en el cielo y la tierra en tu gloria goza goza en el cielo goza en la santa la tierra de mi ser en el nombre de Dios goza goza en el cielo goza en la santa la bendita ser que en el nombre del Señor salvo, eres el carnal Señor fuente de toda santidad por eso que pedimos que santifiquese los goles por la devoción de que de manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a la asomación voluntaria que presentaba como Padre dándote gracias por la Dios y lo dio a sus amigos diciendo tome y ponga todo de él porque esto es mi cual que será entregado con tu eres bendito amor de tu escena tomó becasas y dándote gracias de nuevo a sus amigos diciendo tome y beba todo de él porque es el sangre sangre de la mañana sanidad que será llamada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados para el hijo de ordenación que nos salió a ser es que es eso no es es que no es no es que hay que va a ser que A la hora y a la hora y a la hora y a la hora y a la resurrección de ti, te ofrecemos el pan de vida y el carnes de salvación y te damos gracias por que nos haces dignos de salir tu presencia. Humildemente pedimos que el Espíritu Santo congrede la unidad a cuantos pasos y manos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la dimensión extendida con toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llévala a su perfección en el amor. Acuérdate también de los amados que se reunieron y llegaron la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admídanos a como te doña la luz de tu rojo, de misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos, por lo mismo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Señor, guídanos de todos los hermanos y concedenos la paz a las vidas, para que, ayudados por tu misericordio, vivamos siempre libre del pecado protegido de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Jesús se ha hecho presente entre nosotros y en su Palabra. Y ahora, con su presencia en la Eucaristía, se nos da totalmente el alimento para fortalecer nuestro camino del Periquín hacia el reino de los cielos. Gracias. 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 Gracias.